Bueno, os presento a las cobayas de pelo rizado, unas cobayas con un pelaje especial. No es ni corto ni largo, está justo entre medias y además nace de una forma remolinada. Son muy buenas mascotas porque al tener el pelo corto manchan poco en casa y la verdad que son muy buena opción. Es muy difícil de distinguirlas de las peruvianas cuando son pequeñitas. Aquí tenéis una parejita que tienen tres meses y existen de todos los colores. Aunque yo os he traído una que es color canela y marrón y aquí otra que es marrón y negra. La verdad que la variedad es, existen blancas, existen negras, existen una variedad muy muy grande. El peso, como ya habíamos comentado, machos entre un kilo cien, un kilo, un kilo cien hasta un kilo y medio. Y las hembras entre setecientos, ochocientos gramos hasta el kilo. Y aquí la veis comiendo heno. Si os podéis fijar y coges el detalle. Bueno, a ver, traigo un poquito de agua porque veo que no te callas tanto hablar, tanto hablar, tanto hablar. A lo mejor te irá bien un poquito de agua. Tú sí que eres un amigo, Yuli. Siempre atento. Cuando quieras otro, ya sabes. Muy bien, pues aquí la veis comiendo heno. Realmente les encanta. Y el heno además es fundamental para todos los roedores, también para los lagomorfos. Debe ser la comida principal. Y además también interesante que sea muy variado, de un montón de plantas distintas. ¿Sabéis que a las cobayas les crecen los dientes durante toda la vida? Pues es con el heno con el que los desgastan. Debe ser la comida principal.